La vida nos puede cambiar en un instante. Esto le pasó a Rafael Calvo, un cordobés que a finales de 2006 sufrió un grave accidente de tráfico. Durante un año tuvo que moverse en silla de ruedas y comprobó lo difícil que era hacer turismo en su ciudad para las personas con movilidad reducida. El acceso a recintos turísticos antiguos, históricos, por el casco histórico, la principal barrera son bordillos, escalones, rampas y, por ejemplo, si llegas a un mostrador, la altura de los mostradores no está pensada para personas que van con silla de ruedas. Rafael decidió crear una empresa que facilitara el turismo a personas en su situación a través de 10 rutas turísticas que recorren los lugares más emblemáticos de Córdoba, como la famosa Mezquira Catedral, en vehículos eléctricos totalmente adaptados. Son totalmente accesibles, están totalmente verificadas. Los usuarios que vengan con nosotros no se van a encontrar ningún problema, ningún obstáculo a la hora de realizarla. Se trata de un proyecto pionero en España. Los usuarios pueden alquilar los vehículos y visitar la ciudad por su cuenta o lo pueden hacer acompañados por un guía turístico. Pilar y Francisco son dos personas con discapacidad motriz que han elegido hacerlos acompañados por la guía. La rama derecho no la puede mover y gracias al vehículo interés puede hacerse a varios sitios. Lo menos muy factible para las personas que necesiten una poquita de ayuda y pueden moverse fuera de su entorno habitual. Los vehículos están dotados con GPS para su localización y control por si es necesario asistir a los usuarios. Una iniciativa que busca ofrecer en Córdoba hacer un turismo más accesible, ecológico y sostenible.